Summer, Cody, Eddy, desde hoy sois los nuevos guardabosques Yu-Gi-Oh! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Guarda espíritus del bosque! ¡Eso es! ¡Guarda espíritus del bosque! ¡No, no! Aquí están los guarda espíritus para proteger cada rincón, dieta y picho. Las rocas que caen ya están aterrizando por todo el parque. ¡En la cara no! ¡En la cara no! Gracias por echarme un ala. ¡Al mal tiempo, buena ala! ¡Hiruico! ¡Ay, gracias! Soy el espíritu favorito de todo el mundo. No, Eva, por ti. Es por los guarda espíritus. ¡Guarda espíritus del bosque! ¡Eso es! ¡Guarda espíritus del bosque! ¡No, no! ¡Guarda espíritus del bosque! ¡Parece otra misión para... ¡Los guarda espíritus! ¡Nuestro bosque! ¡Alto! ¡Guarda espíritus del bosque! ¡Parece otra misión para...